La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días A la izquierda la cola. A la izquierda la cola. ¿Otro de izquierda? Vale, seguimos retras. A la izquierda la cola. 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 ¡Gracias! Un poquito más para la derecha ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien ¡Bien señores! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí hay cierre. Está ahí hay cierre. ¡Gracias!